Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es José Romero y voy a tener el agrado de ser su profesor en este curso de electrónica industrial. En lo personal, este curso me encanta porque hacemos realmente circuitos de control que son bien divertidos porque se pueden ver las cosas funcionando, se van a usar componentes de potencia. Básicamente, el tema es electrónica de potencia y tenemos una modalidad mixta en donde vamos a tener prácticas y también teoría. De modo que la vamos a pasar muy, muy bien. Vamos a tener un foro de consultas para que sepan en la primera parte, en el encabezado del eCampus, en el encabezado, en la pura aula virtual. Vamos a tener un foro para consultas y también podemos utilizar de forma informal un grupo de WhatsApp para comunicación informal. Recuerden que toda la comunicación de forma oficial es a través del eCampus. ¡Nos vemos!